Ángeles Martín, Nines Martín para los amigos, es actriz, es productora, es empresaria, pero bueno, tú eres un poco de todo, no sé si es que te gusta lo difícil o qué, Ángeles. Bueno, empresaria poco. Poquito pero ha sido, ¿eh? Ha sido, ha sido, hemos sido. Hemos sido, ahora tendrás a una compañera con la que fui empresaria durante año y medio, fuimos, Alejandra Torra y yo, en una función de Miguel Murillo, sin embargo te quiero. Y bueno, pues hace tres meses también en Off de la Latina hicimos una función de Beatriz Bergamín. No hay papel. No hay papel. Bueno, y ahora nos embarcamos en el mundo de las salas alternativas, de las salas pequeñas. Y ahora en su actor Rosa o el artista, como Francisco Nieva, ni más ni menos, el actor, el autor más joven de este país, 91 años. Sí, el más joven vivo de este país y además está muy lúcido, está con, bueno, siempre enseñándonos cómo es esta profesión, lo que sabe él y diciendo en su texto que es una maravilla y que es un gusto poder estar en el escenario haciendo esta floria y escuchando a los demás actores interpretando estos personajes tan bonitos que nos ha escrito Francisco Nieva en el 83. Después de, bueno, unos cuantos años ya, no vamos a cifrarlos tampoco, pero ya llevas unos cuantos, subiéndote a las tablas, ¿te sigues poniendo nervios antes de subir? No, no, no. Los nervios me vienen por inseguridades o por falta de, en este caso, por falta de trabajo. Siempre, yo ese es el consejo que le doy a mis hijas, hay que trabajar para que eso no salga a flote porque efectivamente está en un escenario, es decir, un texto es un compromiso muy grande, no solamente hacia el autor o hacia el director y demás, sino contigo misma, que es lo fundamental. Entonces, cuando te enfrentas a un personaje, a un texto como este de Salvatore Rosa o el artista, lo que hay que es trabajar muchísimo, subirte al escenario con esa seguridad que te da el trabajo bien realizado y bien hecho y nada, y disfrutar. Yo siempre disfruto desde el, desde la escena. Hombre, tengo que decir una cosa, un poquito de hormigueo y un poquito de dolor de estómago, ahí, ahí, a verlo. Pero se controla. Pero sí, ya, sí se controla, siempre lo he controlado. Yo creo que el juego y el disfrute es fundamental para que las cosas fluyan y para que las sensaciones y las emociones salgan a flote y salgan adelante en un estreno o a lo largo de las funciones. Oye, ¿cómo te sientes mejor? ¿Cuando tú te ves bien o cuando el público te ve bien? Si coinciden las dos cosas, mejor todavía, ¿no? Pero a veces tú no te ves tan bien y la gente dice, oh, qué bien. Yo creo que me siento muy bien, o sea, yo insisto con el trabajo bien hecho, y con el trabajo realizado, con haber seguido las pautas de la dirección. El momento de los ensayos yo creo que es el momento más divertido, entretenido, arduo, a veces difícil, complicado, donde te comes muchísimo la cabeza, pero para mí es el más completo. Para mí es el momento, esos 40, 45 días que tienes de ensayo, es donde los disfruto muchísimo, donde vas descubriendo el texto, lo que te dicen los demás, la creación de los demás actores, de tus compañeros, por donde te quiere llevar el director, en este caso Guillermo Eras. Luego también está el ponerte un traje. En el Centro Dramático Nacional tenemos la suerte de que nos dan trajes desde el principio, pero desde el principio incluso ya nos marcan el espacio. Y si hay escaleras, te ponen esas escaleras. Y en estos casos que llevamos unos chapines, yo además pedí que me los subieran dos centímetros más, porque me han hecho nuevo muy alto. Y tenemos hombres muy altos en esta compañía de Salvato Rosa. Y me atreví, Rosa García Andújar dijo, pues sí, me parece bien. Y bueno, pues tienes los chapines prácticamente desde el principio. Es decir, todo eso conforma en los ensayos, es fundamental para... me encanta, me excita, me vuelve loca. Es un momento muy... que yo como actriz no dejaría por nada del mundo. El hándicap del actor es justamente el de que no sabes cuándo vas a volverte loca otra vez. Porque es que a veces te llaman, a veces no te llaman. Eso también nos da oscura contra la vanidad, contra la fama, que nunca alcanzáis. Alcanzáis el éxito, pero la fama, la fama... Tú, José Miguel, tienes ventaja. ¿Por qué? Porque tú hablas con ventaja, ya que has visto nuestra función de No hay papel. Y sabes de lo que hablábamos, Beatriz Bergamín y yo. Y bueno, pues sí, es complicado. Tú sabes que en esa función de No hay papel, escrito por ella, pues yo animaba a Beatriz para estar ahí, para luchar, para trabajar, para no cesar de hacer cosas que tienen que ver con tu profesión. Y escribir papeles, e interpretar distintos personajes. Bueno, es lo que yo hace cinco o seis años llamaba la cursillista, porque yo he hecho muchos cursos. Y te apuntas a todo. En el INEM. Sí, en el INEM del no trabajo, pues te apuntas a todo. Es importante tener tu espacio vital lleno, pleno, porque si no esto te puede descolocar mucho. Esa frase que dicen de los actores, a veces estamos un poquito loquillos, locos. No, no estamos locos, estamos más cuerdos de lo que deberíamos estar. Si no fuera así, fíjate. Porque a veces hay unos altibajos, como decía mi papel, es una montaña rusa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que decía esto cuando, y me interpretaba, me interpretaba, interpretaba Ángeles Martín, es una montaña rusa, unas veces estás arriba, otras abajo, y lógicamente en estos últimos años de crisis tenemos que recordar que el 80% de esta profesión está en palo, digo de esta profesión, porque esta profesión no solamente somos los intérpretes, sino que también está el mundo técnico, etc, 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 ¿no? Bueno, yo creo de todas maneras que hay una clave, y es que alguien que resiste como Ángeles Martín durante tantos años... 28, 28, digo. He pasado ya las bodas de plata, puedes decir, José Miguel. Yo estoy muy orgullosa. Algo tiene, porque si no, tanta televisión, tanto cine, tanto teatro, pero que venga, que venga mucho más, eso es lo que te deseo. Bueno, sí, eso yo también deseo que venga mucho más. Tengo la suerte ahora mismo, José Miguel, de estar interpretando a Floria, de Francisco Nieva, que es una cortesana romana, que se aleja bastante de mí, y que he tenido la oportunidad de desafiar a los hombres y desafiar también al texto de Francisco Nieva. Ganas, seguro que ganas. Que tengo también el orgullo de haber creado esa señorona, esa señora que me condujo Francisco Nieva en su casa un mes antes, que es muy excitante ir allí a su casa y que te diga cómo él vio el personaje cuando lo escribió. Y sobre todo unos compañeros, Juan Meseguer, Nancho Novo, Beatriz Bergamín y Juan Matute, con los que me entro en... No digas que son 14. No, tengo la suerte de meterme en un mundo en el María Guerrero que va a ser inolvidable. Pues enhorabuena, Ángeles, espero que te podamos ver muy pronto. Y a ustedes igual, ¿eh? Y donde tengo que decir José Miguel, donde la gente se siente muy, muy, muy identificada. Es una gran comedia y espero que vengan todos a vernos. ¿Qué os te parece? Doy fe. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Os vemos. Gracias, José Miguel. Hasta ahora.